La gente siempre ha tenido curiosidad, no falta quien me pregunte sobre mi edad. A veces algunos dicen cómo está usted, los años lo han respetado que bien se ve. No saben que me devuelves la juventud, y vivo mejor que nunca y tengo salud. Funciona muy bien mi cuerpo y mi corazón, y el diario enciendo la plama de la pasión. Les debo decir que yo, algo muy ilusionado que me da todo su amor, y el amor hace milagros. Por ahí escuché un referal, que yo diré sin malicia, el hombre tiene la edad de la mujer que realicia. Les debo decir que yo, algo muy ilusionado que me da todo su amor, y el amor hace milagros. Por ahí escuché un referal, que yo diré sin malicia, el hombre tiene la edad. ¿De qué compadre? De la mujer que acaricia.